Yo me pregunto ahora Francisco, con tú siendo sonidero, siendo uno de los pilares de los sonidos aquí en Nueva Jersey y sobre todo el área triestatal, yo creo que también sonidero nacional, vamos a decirlo así porque sabemos que ya has trabajado en varios estados de la Unión Americana ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo que has analizado? ¿Lo que antes presentabas y lo que hoy se presenta en el ambiente de los sonidos? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Cuál es la diferencia del ayer y del hoy? ¿Y qué es lo que recomiendas tú como sonidero para que este movimiento siga creciendo y la verdad que sobre todo los eventos sean más masivos, sean más interesantes en la cual no digo que no lo son, pero como sonidero, ¿tú qué es lo que recomiendas para que hoy en día este movimiento siga creciendo? ¿Qué es lo que tú has visualizado de lo que fue el ayer y lo que es hoy en día el ambiente de los sonidos? ¿Qué es diferente? Pues más que nada de lo que es en el movimiento de la música de los sonidos, me he dado cuenta, pues más que nada el cambio de las generaciones Tenemos un cambio notable en este movimiento respecto a la música Claro que las generaciones así como van cambiando, pero nosotros como mayores debemos heredar algo, poner un estilo Mostrarles de dónde viene De la música Entonces, pues yo no estoy en contra de muchos cambios que se han hecho Pero sí, me gusta mucho saber que así como los músicos o los sonidos Mantengamos esa esencia de la música Y yo me refiero aquí enfrente de ustedes como grupo porque Hay muchos grupos que se basan a la música, de la historia de la música De grandes éxitos para sacar nuevas versiones, nuevos covers, se puede decir, sacar un cover de la música de antes Pero ahí es donde viene el detalle que Si vamos a hacer un cambio, si vamos a sacar una versión Siempre tomando en cuenta la calidad de la esencia de la canción O sea que hacerla de la mejor, hacerla con la mejor calidad, de la mejor forma Para que esa canción resalte Y no la, o así que como digamos, no se apague, no con la nueva versión Sino mantener, mantener esa altura de los toques, de las letras, de las canciones Y digo unas cosas porque aquí con Grupo Macao Ha sacado muchos jóvenes, nos ha hecho recordar historias Pero son temas que no, no es porque lo, porque estén aquí Sino porque la verdad, lo han, no han sabido hacer Temas buenos, buen hecho Hay canciones que todos las conocemos con historia Los conocemos a cierto nivel Y cuando ellos la tocan, han cuidado esa imagen Han cuidado ese, esa esencia que la resalta Entonces eso es lo que yo puedo opinar Respecto a los grupos Porque si la verdad, voy a ser sincero Así como he visto covers de grupos que han sabido hacerla Hay canciones que, hay covers que, lo cual hay grupos que las descomponen Eso si vamos a hacer Esa es la verdad Entonces cuando vienen, cuando uno, leemos en los, en las, en las páginas sociales No, que ya le pusieron en la torre esta canción Y es que la verdad, hay cosas que, si vas a hacer algo En mi punto de vista, hazlo con amor, con sentimiento Y eso es lo que va a hacer Que tu canción o tu cover tenga un éxito Y sea, y sea sonado Es cierto, es cierto Es algo que la gente va, va a percibir Es lo que la gente va a sentir Cuando la gente, cuando nosotros como sonidos anunciamos un tema Vamos a tocar la nueva versión de este tema Y eso y eso Pero cuando viene la verdad de la verdad Es cuando tu la sueltas ¿Verdad? Y ese, ese tema contiene ese sabor Ese talento que le pusieron los muchachos Que la volvieron a regravar Y para mi eso es lo que la gente va a percibir Es lo que la gente va a levantarse Es lo que va a hacer que la gente se levante A llenar pista con ese tema Claro que sí Panchito La verdad que es algo muy importante Lo que acabas de decir Es una información en la cual pues Para nosotros como agrupación Lo tomamos en cuenta Es una crítica muy buena, constructiva Y como sonideros sobre todo Lo tomamos en cuenta Ahora mi pregunta Que también hice hace ratito fue ¿Qué es lo que has notado De la música, de los eventos del día de ayer? En la cual pues Si tú te mencionas Yo siempre he dicho que Los ayeres Antes era de presentar más música Era de presentar más éxitos clásicos Hoy en día Creo que se ha No digo desaparecido eso Sino que Se presenta Se presenta más espectáculo A que música Para tú Tú como sonidero ¿Qué piensas sobre eso? Efectivamente Este Mira te voy a dar un Un claro ejemplo A la actualidad A través de Facebook De YouTube Más que nada Todo el bombardeo De videos Que se están mirando Desde aquí Principalmente Hablando en la República Mexicana Yo he visto Desde aquí Desde la Unión Americana Videos En donde prácticamente Ya se está presentando Lo que es puro show Puro espectáculo De luces De un audio De ver este Bocinas aéreas colgando De ver Mucha iluminación ¿Verdad? Y prácticamente Hay Hay mucho que desear De los sonidos De ahora Este Pero basándome Hablando de este tema Llego a ver algunos videos De sonidos De anteaño De anteaño En el Distrito Federal En el bar En las colonias Como ustedes le quieran decir Y ahí Me doy cuenta Que Que cuenta más Lo que es la música La animación Y más que el espectáculo Yo he visto A sonidos grandes Ya conocidos Ves a sonorámico Ves a varios sonidos Ves a Siboney Tú Ves a Por mencionar eso No digamos He visto videos Donde más Están Enfocados A su animación A las canciones La música Y tú ves ahí Unas lucecitas Nada más Poquitas luces Moviéndose Y la gente Bailando Bailando activa El movimiento Tú ves a la gente Más motivada Yo siento que Eso es lo que Necesitamos Muchos sonidos Jóvenes Que Que den un poquito De Retomen el libro De la historia Especialmente A los chavos A los de ahora Agarren un poquito Del libro De las historias Y recorran Las páginas Hacia atrás Y verán Que hay más Hay más De donde aprender De la música De una animación Más de eso Que de Ver unas luces Porque las luces Las podemos ver Donde sea Las bocinas Eso es lo de menos Exacto Aquí en la Unión Americana Podrías tener Muchas bocinas Y en cambio No te dejan usarlas No te dejan usar Todo eso Es raro El salón Que va a hacer eso Te encuentras Con algunas personas Que de repente No es común Que las veas En un baile Y los saludas Y te dicen Venimos Hoy Porque queremos Que Te vas a Discutir con esto Y gracias Por los temas Que te discutiste Yo les Les he dicho Pues la verdad Lo pusimos Tú viste Que los morros Casi los chavillos No las bailan Pero Dice Pero es que Es algo diferente Muchas veces Queremos ir A ciertos eventos Queremos ir Pero de pensar Que a lo que vamos Todos tocan lo mismo Y ahora ponen unos ritmos Que en la neta No nos gustan Entonces Yo pienso que Que he notado Mucho el cambio De la música Y que muchos Nos hemos Muchos digo A veces pasa eso Que muchos Se han olvidado De lo que es Conservar la esencia De la verdadera Música sonidera Y se han enfocado Más a otras cosas A competir Con iluminación A competir con eso Se están olvidando Están dejando atrás Lo que es La verdadera El verdadero sentir De la música Grabada De las animaciones Yo creo que Por eso Mucha gente A veces Como que toma Un poco de distancia En eso Entonces Se enfocan más En otras cosas En lo que es Equipos Shows Podemos decir Se enfocan Muchos chavos Hasta incluso A empezarse A tirar indirectas A formar peleas Y esos son los que Eso es algo Que el sonido No vino para eso El sonido No nació por eso El sonido Nació gracias A la música A la manera De ambientarla De cada uno De los De los locutores De los sonidos Y de eso Es lo que hay Que retomar Lo que hay Que retomar Ahora Son los cambios Que yo he visto En muchos lugares Es rara la vez Que nosotros Llegamos a topar Con algún sonido Que Ahora si Que mirándolo Te das cuenta Su manera de trabajar Sabes que Ese sonido Sabe mucho No pues yo digo Que es un aplauso Porque lo que Está diciendo La verdad Es que Es verdad